Buenas, buenas, buenas tardes, saluditos, saludos a esta parte del Ti Ti Tigre 13 y la pequeña traviesa, acá seguimos en León, aquí seguimos caminando, pero está lejos, venimos caminando, pero está muy lejos, pero está muy bonito aquí, miren, aquí les voy a tomar un poquito para que vean cómo está, aquí estamos, nomás que no dábamos, nos vamos a venir aquí un ratito aquí caminando más, para que vean cómo está aquí. El centro de León, se ve que está muy bonito, hay de todo, no es que hace rato grabé un video, se me cortó, yo creo que se llenó la memoria otra vez, siempre tenemos el mismo problema con las memorias, se nos llenan, necesitamos vaciarlos, grabamos y grabamos y no los vaciamos, para allá anda mi amor. Este que será, tenemos ganas de ir al callejón del Beso, pero no dicen que es en Guanajuato, queda como una hora de aquí, entonces ya es tarde, se nos hizo muy tarde, entonces será para la otra, para que vengamos a Jalitos. Puedo ver más que chulada. Venga, vamos que voy a grabar de frente, miren, está Jessy, Ángel y mi amor, nos venimos aquí a León. Saluditos, saluditos De parte del Tier 3 y la pequeña traviesa No te escondas, Jessie Que salga de frente Porque si no va a salir nomás de espalda Oh, también está grabando, Rosy Muy bonito aquí todo, eh Chulada Xoché Oh, Ángel ¿Cómo están? Saludos, Jessie Saluden para que los conozcan Son los hijos de la Pequi De mi pequeña traviesa ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y tú? No, le pregunto a las personas que ven el... ¡Ah! Nomás que Nomás que nos están afallando los celulares, hombre No quieren Todo lo que... ¿Qué dice ahí, José? Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas, ahí lo tienes Les da risa a las señoras, ellas Porque salieron en el anuncio Miren ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Ay, como que hay banda Parece que aquí hay un túnel Más que ya nos dio tiempo De... De caminar un poquito más Y... Espérame Aquí está el hotel El hotel León Para que lleguen Para que lleguen, descansen Se duelen un rato Y luego salen Sí está muy bonito todo Aquí sí como que... Como que aquí sí se cubre más la gente Están con... Con su cubrebocas Allá está, mi amor ¿Sabes qué dice, mi amor? ¿Qué dice? Que le dé dinero, dice Al muchacho, yo creo Así está, miren aquí El centro de... De León De León, Guanajuato Muy bonito Saludos a todos, a todos, a todos Que vean nuestros videos Gracias ¡Gracias! Sacólele una limonita, por favor Dale, José Ahí está Ya le dio Gracias Estamos viendo todo para acá, miren Ahorita está caliente Acá está caliente El León Bueno, a mí se me hace caliente En todos lados Pero... Se me vibra aquí Parece como Guadalajara Pero así está, miren aquí Esa es la placita, miren Gracias a Dios por darnos la oportunidad de conocer nuevos lugares Primera vez que conocemos a León Miren nada más, qué chulada Muy bonito, miren Aquí sí está bonito, eh Miren los árboles, cómo los tienen Miren, eh Sí se ven bonitos así Más que no se ve Está alto el edificio Miren Me gusta, me gusta Me gusta León Ahí va mi amor al lado Aquí está el área de los boleros Miren Está muy suave, miren Qué bonito Los árbolitos, cómo los tienen, eh Ya tiene mucho Tiene mucho que no salían los perros Ahí salió uno y ya A la esposa Una rosita Día 10 Además que el sol está bien fuerte Como voy caminando Al lado del sol está fuertísimo Fuerte, fuerte No salieron, no salieron No se preocupen, no pasa nada Se tapan Aquí también se tapan Ya ven en León Donde quiera se tapan Y nomás que vienen para acá Porque el sol está Fuerte, fuerte Allá va mi Pequi, miren Allá va Ángel Va Jesse Van caminando Caminando ¿Sabes por dónde van? Yo voy para acá Voy a dar la vuelta al parque Para que vean Cómo está, eh Para que vean cómo Cómo está de bonito aquí Nomás que aquí sí hay mucha gente A veces no les gusta Ya ven y ahorita se taparon No les gusta que nos grabemos Pues no estamos grabando A la placita Está muy bonito aquí Me gusta el estilo De todos los árboles Miren Cómo los tienen Y a veces se taparon también No decían que nomás en Jal Los se tapaban Todas las se tapan Es que dicen que los se tapan Es porque dicen que están En otro lado Y los vemos aquí Entonces sí Entonces sí Ya se fregaron Los descubrieron Miren nomás que chulada Muy bonito para acá Me gusta Nomás que hay mucha gente Que a veces no le gusta Que los grabe uno Para hacer el problema Pero también el que no le gusta Pero nomás que se esconde Miren Hay mucha gente aquí Descansando Pero aquí la mayoría Está con sus cobrebocas No estamos como en Jal En Jal Si hay más No hay cobrebocas Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Porque no se ve uno Cuando le puede pasar uno algo ¿Verdad? Agua de esta Se tapan Se tapan Es Miren nomás Que chulada No hombre Ahora en este video Se tapó mucha gente Miren Que bonito está aquí Miren nomás Qué bonito Miren Una chulada Me gustó El León Guanajuato Saluditos para cada uno de ustedes Y gracias siempre Por siempre ver los videos Del TIR La Pequena Traviesa Siempre tratamos de traerles Lo Lo poquito que conocemos Se los mandamos Al YouTube Para que lo vean Para que den like Un comentario Si les agradan Los videos de aquí Son de servicios Municipales Miren nomás Son de servicios Miren nomás Y lejos de temas Como ríos molestos Y malos olores Estamos con este rito Qué bambos Oye está grande Esta placita Y hay bastante gente Miren Parece que ya está La iglesia Pero ya no voy a llegar Hasta allá Porque Ya caminé mucho Ah Ahí dice León Miren Ahí está León Muy bonito Aquí Me gusta A mí Ves que nomás Ven y se ponen Cubrebocas No lo traen La gente La gente De convenda Está tranquila Se me hace Más calmada Aquí la gente Miren Está bonito Está bonito Bonito León Guanajuato La tierra De De José Alfredo Además que aquí se ve Oscuras ¿Qué pasó? Vamos a ver Se me figura Domingo Hay mucha gente Aquí Se me figura Por el calor Porque vieron Qué caliente Está Hombre Te da el sol Pero fuerte Se están construyendo Para acá Tómenle el agua Porque el calor Está fuerte Como que aquí Van a renovar Miren Están haciendo Algo Algo nuevo Miren Ahí está Aquí lo miró En el canal De Tigre 13 Ya que esté Listo Ahí lo va a ver A ver si venemos Cuando esté terminado Miren 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 Estas cosas Qué bonitas Muy bonitas Miren Por lo que ven En el King León Ya voy Porque sabe Donde se quedó Mi peque Tengo que ir A ver Donde está Es ahí Para allá Quisiera recorrer Todo Pero ya no tenemos Tiempo Ya nos vamos Para allá se ve Que viene mucha gente ¿Qué será Ya la otra iglesia? Ay caramba Salió el cornudo Aquí ¿De dónde salió? ¿Cómo estamos Cabrada? Báilele Báilele Para que se vea Ahí Ándele Y el diablito ¿Y el diablito qué? ¿No baila? Ahorita le ponemos ¿Y este no baila? Está bailando Mírenlo Mírenlo ¿Qué hubo? El diablito de aquí De León Acá está otro Miren Saludos 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 Ahora le dan niños También Mírenlos ¿Qué hubo? No que no Ahí estamos pues Saluditos Saluditos Saludos a todos Saludos a todos Estamos pues Como dice Me voy Y me fui Vaya Dios Titi Tiger 13 Puro Jalitos Saludos a todos Que Dios me los bendiga Así está León Me gustó A ver si les gustó El recorrido Que les di un poquito Nomás porque Ya llevamos prisa Si no íbamos a venir Pero miren Ahí está Un poquito Para que ven Ustedes Como está todo Ok Para que conozcan Ahí están los juegos Los juguetes No vino Si no Lolo quería Juegos Juguetes Aquí Globos Y todo Ahí está Coppel Haciendo el comercial Gratis Ahí estamos pues Adiós